Yo no sé, en el momento en que la mamá de tu novio se entere de Saúl o del mismo Saúl, se entere de todo lo que estás diciendo aquí y que tu relación con él ha estado basado en pura mentira, puros supuestos, porque no eres exactamente quien él cree que eres, eres otra persona. Sí, porque su familia no me critica, su familia se la pasa ayudándome. No, yo me pregunto que desde ese momento que están enterando, ¿qué vas a hacer? ¿Con qué cara vas a presentarte? Porque tú fuiste y hubo una telenovela que no existe, que tu papá está en Estados Unidos, no, tu papá no está en Estados Unidos, que tu mamá no estaba y que cuando estaba no las trataba bien, pero que además tu mamá que se dedica a ser agente de ventas de productos de belleza. O sea, ¿de dónde sacaste tanta cosa, eh? Porque me avergüenza, me avergüenza mi mamá. No, yo lo que me pregunto es ¿qué le vas a decir a Saúl cuando se entere? Yo creo que lo va a comprender. ¿Ah, sí? Sí. A ver, sí es cierto, adelante, Saúl. Que venga, Saúl, por favor, aquí está. De una vez. A ver qué tiene que decir. ¿Cómo estás, Saúl? Bienvenido. Pues, decepcionado, Rocío. Gracias. Pues, me imagino... Oye, tú eres comerciante. Claro. En el centro. Claro. ¿En qué calle? En el Carmen. Ok. ¿Qué tienes que decir? Porque te veo como en shock. Claro, bueno... Como que no lo creías. Obviamente, me siento decepcionado en primera y más que nada porque, pues, ella sabe que mi familia también viene de negocios, ¿no? Mi familia también viene de comerciante y es una tristeza. Y empezaron de abajo, supongo. Claro, y es una tristeza porque, pues, ella misma sabe que yo también trabajo, ¿no? Y al final de cuentas, o sea, sea vender o doraditas, o sea, vender chicharrones, o sea, vender bisutería, al final de cuentas es un comercio. Entonces, en este aspecto, pues, me da mucha tristeza, pues, porque eres una mentira. Y yo así, pues, yo no quiero estar con una persona, perdón. ¿Cómo creías que te presentara así a mi mamá, mi amor? O sea, simplemente no... Bueno, no me digas, mi amor, por favor. Yo, la verdad, estoy muy molesto contigo. Yo no... Yo solamente quería saber de tu mamá, de tu papá. Tú sabes que yo no soy una persona interesada. No, pero... No has visto cómo nos humillan. Tú has visto cómo... Tú has visto mis amigas, tú has visto las chicas con las que andaba. He tenido muchas novias. O sea, yo no te quiero por tu dinero, yo no te quiero por tu belleza, por lo que... Pues, no eres, porque ahora me doy cuenta que no lo eres. Yo te quiero, pues, porque tú me dabas una cara diferente a la que el día de hoy yo estoy viendo. ¿Qué me espero yo si, pues, como dicen a veces, ¿no? En el dicho, a veces como tratan a tu mamá y a tu papá, te van a tratar a ti. Entonces, yo no me espero, yo no me espero que tú vayas a tratarme así, porque tú bien sabes, hemos platicado de tener una familia, de ya juntarnos, y pues así yo no quiero nada. ¿Cómo pretendías que te presentara mi familia así? ¿Qué tiene? Pues es tu familia. Mi mamá se la pasa hablando mal de nosotras. Eso no es verdad, eso no es verdad. Sí, claro que sí. Se la pasa, a ver, ha dicho lo que es cierto. Que ustedes toman dinero, ustedes toman dinero del monedero de... Pero yo nunca te he robado, nunca te he robado, yo te la pongo. Le faltan al respeto. A ver, Zafiro, mira, nada más para que estemos claros todos, ¿ok? Desde que empezamos el programa, el señor o el joven ha estado escuchando absolutamente todo. No se ha perdido detalle de nada y lo estuvo viendo en un monitor. Así que lo que ustedes reflejaron en este foro es lo que él vio y le sigue retobando a tu mamá, inclusive delante de Saúl. Claro, y lo que más me espanta es que pues ella da otra cara con mi mamá. Yo no sé cómo puede dirigirse así ante su madre. Y con mi mamá le ayuda al quehacer. Con mi mamá es muy hacendosa, sí. Acá no hace nada. Ahora sí que como dijeran los días... No levantan un dedo, hombre. Y obviamente a mí me daría orgullo, a mí me daría orgullo saber que mis papás, como quiera que sea, son comerciantes y me están sacando adelante. Y pues mis papás también empezaron así, también mi papá, pues mi papá sabe hacer de todo, ¿no? Y pues digo, lo que pegó fue la bisutería, pero pues mi papá también empezó arreglando refrigeradores, lavadoras. Mi papá ha hecho muchas cosas. Y cómo puede ser posible que ahorita, pues estoy escuchando esto de su familia. Y más que me mintió de su casa, ¿no? Porque pues obviamente yo la iba a dejar por el lugar peligroso en el que vive. Yo la iba a dejar hasta su casa. Y qué triste. A una casa que no era suya. Exactamente. Y una vez de hecho salió la señora de la casa. Ella vive, por cierto, nada más para que tenga la referencia, en la que tiene ladrillos. ¿Tenemos toma, producción de su casa o no? ¿No la tomamos? Vivas tomado, Cris. Por Dios. No, bueno, yo sí la he visto porque pues digo, es sobre la misma calle. Ahora me doy la idea más o menos. Pero bueno, una vez de hecho la fui a dejar a la casa, que no es su casa, y se asomó una señora. Y yo pensé pues que era su mamá. Yo quería saludarla y me dijo que no, que porque estaban enojadas y que ellas siempre tenían problemas y que por eso ni la quería voltear a ver. Y bueno, en este caso no era usted, señora. Y pues me apena mucho que esta Zafiro sea así con usted porque pues obviamente no es lo que usted se merece. Yo la admiro y me da felicidad que ustedes sean pues trabajadores, ¿no? Porque hay papás que de verdad sí son malos, hay papás que de verdad sí no... Que son desobligados. Exactamente. Y en este caso pues yo estaría feliz de los papás que me tocaron y no hay edad para poder. ¿Puedes cuando menos guardar un poquito de respeto hacia tu exnovio? Porque yo supongo que ya no son novios. No, ya no. O sea, lo estás interrumpiendo. Y pues en este caso creo que a mí me enorgullecería saber que mis padres, como quiera que sea, pues están saliendo adelante y pues cómo no, también pueden seguir saliendo adelante. La edad no tiene nada que ver. Ellos pueden tener un buen negocio y pues ahora sí que una disculpa. La verdad yo no pensé que ella fuera así. Disculpa de qué si ni siquiera tuviste la oportunidad de verlos. Quisiste, este, vaya, quisiste ser presentado, no te presentaron, ¿me entiendes? Y imagínate tú nada más, te voy a pedir con tus papás, ya quiero que nos casemos y que se los pida otra persona. ¿Es capaz, yo creo? Sí, voy a dar unos papás falsos. O sea, con los alcances que tiene, alquilar unos papás, ¿no? Alquilar unos papás, unos extras como para que representen a los papás y a lo mejor ir al... No, que va, o sea, ahí van. Yo me he enterado de cada cosa que Dios santo, Dios mío. O sea, hay bodas de famosos que no se casan. O sea, que el amigo va, no, 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 de verdad, o sea, despatarrado todo. ¿Qué le tienes que decir, Zafiro, a Saúl, tu exnovio? Pues es que él no se da cuenta también cómo nos trata mi mamá. No te tratan mal. Sí, sí, nos tratan mal. No, a ninguna de las dos. Sí, una ocasión de... No nos baja de ridículas. Y a mi mamá se le ocurrió salir y empezar a gritarle de cosas. No, Rocio, te voy a contar cómo fue. O sea, que la ropa que usábamos era robada. Te voy a contar. ¿Qué pasó? Estaba parada en la casa grande, en una casa que no era de ella. Estaba con el chico que andaba saliendo. Entonces, yo venía así, yo venía con mi mercancía porque venía trabajando. Y entonces me acerqué y yo lo único que le dije, oye, ya te dijo que esta no es su casa. Por supuesto que sí, que no era su casa. Y le dije, ya te dijo que todo lo que trae es fiado. Porque es la verdad, Rocio. Que la conozca tal cual es. ¿Por qué tiene que venderse o promocionarse con algo en paz? Oye, pero a ver, te pregunto. No es espantar. Te pregunto, Alondra, ¿dijo algo tu mamá que no sea cierto? O sea, estabas parada afuera de una casa que era tuya. Pues no, pero o sea. ¿La ropa que traías puesta era fiada? Pues sí, pero mi hermana la hacía. Pues que dijo tu mamá. O sea, tu mamá en tu casa dijo la verdad. Y además, además, te tengo una noticia. ¿Cómo voy a pagar algo? Con todo el derecho. Porque es tu mamá. Tú le debes respeto a tu mamá. Y desde que te sentaste aquí, y digo, ya es mucho decir, ¿verdad? No ha demostrado nada de respeto, este, Mario. No solamente Alondra, sino Zafiro, ¿no? Que yo espero que desde hoy Zafiro en verdad busque o está, esté obligada en buscar dónde vivir, dónde se quede a dormir. Y que así como es tan girita, como dicen por ahí, ¿no? Así como es tan, tan, tan envalentonada para que yo, las mías, las todas mías y demás, pues que se busque la vida por ella misma. Sí, lo voy a lograr. Sí, aquí, digamos, si quisieran ellos tomar una determinación legal, hoy ella puede pedirle que salga del domicilio. Claro. En el caso de Alondra, no. Y que restrinja, ¿no? También. Sí, claro. Iván, concluyo contigo. Pues mira, para sentirnos sobrevalorados, hay que tener con qué sostenerlo. Y evidentemente, esto es un cascarón. Un autoconcepto crecido que no se sustenta en nada, más que en una imagen que además está fiada, ¿no? Fiada incluso por sus propios delirios. Y eso es lo peligroso, chicas. Que se estén creyendo a sí mismas con algo que no tienen un sustento y que a lo mejor se alcanza, pero que en otro momento va a generar una sintomatología, no necesariamente en la cuestión económica, sino en las relaciones y en los vínculos, como lo que estamos viendo aquí, ¿no? Relaciones que no fructifican, precisamente porque están sustentadas en una irrealidad y en una cuestión delirante. Así que ojalá lo piensen, ojalá recapaciten y ojalá tomen en cuenta que el mejor ejemplo que tienen es esta raíz de valores y que tiene todavía una ganancia mayor, que es el sentido de vida que proviene desde ir de menos a más, pero sustentándolo en hechos, no nada más en discursos y en imágenes de cascarón. Así es. Pues gracias por haber venido. Ojalá que se animen a tomar terapia. Aquí estamos si necesitan hacerlo. Gracias, Saúl. ¿Y le quieres decir algo a Zafiro? Pues nada, creo que de antemano ya sabes que qué vergüenza tener que escuchar esto, cómo te refieres hacia tus padres. Tú sabes que yo nunca me he referido así hacia mis padres. Tú sabes que mi familia es una familia muy unida. No, yo te estoy viendo a ti cómo eres con ellos. O sea, yo no necesito saber... No, tu mamá es una persona trabajadora. No, mi mamá siempre se la pasa humillándonos. Mi mamá también me regaña, mi mamá también me habla feo, cuando yo obviamente me lo merezco. Pero yo nunca le he hablado así a mi mamá. Yo jamás me he puesto así como tú te pones con tu mamá. A humillarla, a decirle de cosas en frente de toda la gente. A tu papá que lo negaste, que me dijiste que estaba en Estados Unidos. Y es un señor que trabaja y que vende lo que venda, doraditas, así venda chilaquiles o así venda oro. Y que lo dejó afuera de la graduación, ¿eh? El señor se retiró llorando con su camisita recién comprada y despreciado por la hija. Te lo tengo que decir, porque yo no creo que una persona así, en verdad, pueda caminar tranquilamente por ningún lado. Qué triste. Así las cosas. Yo ya no quiero... Pues que Dios las bendiga. Necesitan mucha luz, pero mucha para seguir adelante. Porque están negando sus raíces. Entonces, nada más importante que afianzarse hacia quienes han dado absolutamente todo por ustedes. Algún día lo van a comprender. Quién sabe si sea demasiado tarde o no. Ojalá que sea pronto y ojalá que regresen arrepentidas con sus padres a pedir perdón. Y si se puede de rodillas, aunque raspe, fíjate. Pero se merecen sus padres que les pidan perdón. Y, señores, a imponerse ya. Una cosa es ser buena persona. Y otra cosa muy distinta es permitir que nos pisoteen. Ya no más, Luisa. De mi parte, ya no más. Pero nunca más. Ya no más. Y a mendigar amor, don Miguel, nunca. Ni de los hijos. Usted es un gran padre. Es un padre responsable. Si usted supiera toda la cantidad de padres que hemos recibido aquí, desobligados, malas personas, inmaduros, me explicó, que ni padres se les podía decir. Y usted ganándose la vida honradamente, haciendo el sacrificio para poder llevar a sus hijos lo que tiene, le deberían de aplaudir de pie. Y, en verdad, las señoritas encargarse, desde hoy, de construir algo para ustedes. La verdad. Un aplauso para los papás, obviamente. Y nos despedimos. Porque, la verdad, personas que se ganan la vida honradamente, pues abundan en este país y los tenemos que reconocer. Gracias por haber venido. Un placer por recibirnos. Gracias. Y gracias, Saúl. Gracias, Jazmín. Y a ustedes, señoritas, ojalá que en algún momento acepten nuestra ayuda. Reconsidera estudiar sociología. Porque con esa actitud vas por el camino equivocado. Y te lo decimos personas que hemos pasado ya por muchas. Reconsidéralo. Y si es lo que te gusta, pues entonces tu actitud es totalmente equivocada. No das confianza, ni mucho menos. Gracias, Iván. Gracias, Mario.